Que ya me puse los cascos, ahora si Este Vamos a darle una partida de salvaguarda Vamos a ocupar la BMP Oh dios Somos 4 contra 3 Que genial Estoy jugando salvaguarda porque creo que es el modo mas rapido En donde puedo ocupar mi Máquina de muerte, de guerra No se como se llame Si pero todos se van, claro, saquense ustedes Partidas, yo voy a escortar tardito Al robot Y puedo aventar una granada Por si las dudas Y ya voy a dejar ahí a mi compañero Me voy a ir a meter un poquito A su respawn Este Doble con una granada Triples es la cosa Entre escopeta Vamos a ver Ojalá salga buena Ahora, 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 que es eso, que es eso, que es eso No veo No veo Que es eso Nunca la había visto O O alguien la hubiera aventado Pero no Ya vi al sniper que esta hasta allá Quítense Es que no me dejan pasar Ya vieron Osea mi equipo es un idiota Vamos a meter eso por ahí Me voy a esconder un poquito Y esa bien puede salir Que tranza con el de la escopeta Vamos a poner nuestra escopeta Sirve que la subo a nivel 12 En cuanto la suba a nivel 12 La voy a cambiar Venga con el sniper Super pro MLG Neh, neh Fue hardscope Oye, entonces por allá Y ¡Hitmarken! Por eso no me gustan las escopetas No pasa nada Vamos a meter esa granada Por ahí Toma Sí, lo vi El que estaba dentro de la casa ¿Qué? ¿Me ganó? ¿Cómo me ganó? Creo que también trae la KRM Toma Uy, uy, uy Quitate idiota Este idiota Vente a mi granada Que buena Traté de huir Pero no pude Vean Voy 4-8 Y Voy mejor que mi equipo Este También no había subido video Porque Estoy enfermo No sé si se alcanza a notar Acá hay dos Vayan por estos ¡No! ¡No puedo! ¡Ay! Por eso me falta también El fuego rápido De las escopetas Porque La verdad Hace un montón de Falta Ah, sí Usted también Yo también puedo Puede estarlo Ay, pensé que lo había matado Pero fue el de la granada Entonces Voy a meter una granada Allá adentro ¡Ay! Me he metido una granada ¡No! 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 ¿Por qué me va ganando Ese vato? Voy a meterse por allá Toma eso Marca Vamos a sacar esto No sé cuántas me hice Pero Voy a tratar de ¡No! 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 Un sanguinario ahí Como que muy rápido No sé qué hice Vieron que me aventaron La La EMP No ¡Hitmarker! ¿Por qué? ¡Hitmarker! Subí de nivel Creo que al nivel 28 No importa Vamos 10-13 Vamos Si se puede Esta ronda Como que fue muy rápida Este Déjenme acomodo esto Fue como que me puse Así rápido Los audífonos Porque Iba a empezar 10-13 Vamos Por lo menos Voy a quedar positivo Voy a cambiarme esta cosa Nada Vamos a jugármela Con KRM Ya la tengo de oro casi O sea Solamente queda Llegar a nivel 34 Y Juntar Las 50 bajas Con 5 Accesorios Y una mira Y no sé qué tanto le metan Pero Vamos a meterse Gracias Vamos a meter una granada Vamos a recargar aquí ¡No! ¡Toma! Por aquí vi uno No sé No sé No sé Qué buena ¡Toma! ¡Uy, uy, 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 uy! Sanguinario Recargo rápido No sé qué estoy haciendo Voy como que muy idiota Estar dando fotos por ahí ¿No? ¡Qué tranza! ¡Qué tranza! ¡Me los ganan los dos! ¿Qué es eso? Se están metiendo Por si no saben Con el robot Se están metiendo Idiotas Se están metiendo Estúpidos No, de veras Que mi equipo está Idiotísima Qué buena Lo desactivaron Ahora voy a camperar un poquito En lo que se meten esos Por aquí Me agaché por esa mina Se mete otro No, no No, no Me alcancé a subir Pero qué buena No, no, no No creo hacer mucho daño con eso Así que me voy a venir para acá Y ya llegaron Uno, uno Este Hay un nivel de presigio maestro En mi En mi equipo Y este Y Pues va mal Digamos No sé si se haya metido ahorita Pero Pues me va ganando este vato Me va ganando por 200 puntos Voy a ver si lo alcanzo Para quedar en primer lugar O algo así Entonces KRM Voy a seguir jugándola con la KRM Y Muevete 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 negro Muevete Y es que vean Todo mi equipo se va Sigo enfermo Perdónenme Todo mi equipo se va Y es como que ¡No! Pego la máquina de guerra Así que la voy a sacar aquí Toma 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 Qué buena ¿Eh? Kid marker No, no Ah, me lo ganan ¡No! Me lo ganan Este Estaba sonando mi teléfono Perdónenme 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 No contesté Así que ¡El maldito del dracon! ¡Cálmate! Kid marker No, lo van a desactivar Lo van a desactivar Si lo desactivan Vamos a perder tiempo Vamos a meter eso por allá Me voy a meter con él ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 Lo desbloquearon Oh, esa buena quadfit Con las pos gravitatorias Ya vi el de sniper Pero traté de pasar de él El equipo se está metiendo aquí De lleno Un poquito ¡Cálmate! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! 24 y 18 ¡Qué buena! ¡Qué buena! Un minuto 17 Solamente hay que entretener Un poquito a su robot Y ya lo tenemos El campero de mi equipo Atrás en su respawn El vato Me gusta un montón La faro Una de las mejores armas Que pueda existir Chavos Se las recomiendo Este Vamos, vamos, vamos Vamos, dándole, dándole Me va ganando Por 85 puntos GG Vamos, vamos, vamos Yo voy explotándolo 25 segundos Al robot Vamos a meter eso Por ahí Me voy a venir Un poquito para acá Y los voy a esperar No, no, no ¡No! Maldito del dragon Me dio una cabeza Por eso es que me mató Con una bala ¡Qué buena esa triple! Ya lo vi Aventó una granada Había uno atrás Sí, sí Pero Troté de pasar Me va ganando Por 200 puntos Maten al Zaya Creo que está aquí No, ya no está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡No! Maldito del AKN No me deja ni llegar Y es lo malo Que con esta arma Este No sé Alguien está disparando ¡Qué buena! Queda 28 segundos Solamente es de entretenerlo ¡No, no, no! Maldito dragon No Creo que no voy a matar Ni en esta partida Bueno, en esta ronda Vamos a meter eso por ahí Corre, corre ¡No! No, maldita tempestad Bueno, ya la ganamos Vamos a meter eso por ahí Me hubiera gustado sacar otra vez Esta cosa ¿Qué? Y bueno Y a pesar de todo Queda en tercer lugar Venga ya Tercer lugar No importa Lo importante es que Estuvimos ahí a tope Cubriendo el objetivo Me gustó mucho esta partida Así que esta es la partida Que subiré el día de hoy He estado un rato jugando Y es Como que Me gustó, me gustó Esta partida Fue entretenida En esa parte Donde me fui todo el tiempo En el respawn con La KRM Entonces pues Espero que les haya gustado Perdón por haber estado ausente Pero pues Sigo un poco enfermo Denle like Compártanlo Y ya Recuerden que el 2 de febrero Se estrena El nuevo DLC De Awakening Y estaremos jugando En Sky Jacket Por supuesto Entonces nos vemos Hasta la próxima Adiós